¡Suscríbete al canal! ¡El mejor yo! ¡El mejor es mi Facebook! Siempre ha sabido delimitar en cuanto a su profesión y en cuanto a lo que es el humorismo. Yo no me imaginé tampoco, porque se inclinó mucho al estudio, a la escuela. Y lo discuto con cualquiera, con cualquiera de mis pesos. Bueno, Miguel Moreno es de Guantánamo. Soy nacido aquí, en la ciudad de Guantánamo. Nací en... Bueno, nací en el hospital. Yo no me puedo hacer nada, yo no me puedo hacer nada. Pero mi mayor parte de la vida la desarrollé viviendo en San Gregorio, entre 10 y 11 norte. Atiendan acá compañeros de este recinto, que quien les habla no se puede alterar. Yo no me puedo alterar. Hasta hace alrededor de nueve años que estoy viviendo aquí en este lugar ahora, en el reparto Pastolita. Siempre me he mantenido aquí en Guantánamo. Lo que pasó en mi barrio con el cambio de los ventiladores. Yo nunca había visto, caballero, eso es, y esto es real. Yo nunca había visto un ventilador con las aspas, con las hélices, de pongo y refresco tu cola. En el barrio, mío, llame a contarle al tipo, y yo, ven acá, mío, ven acá. ¿A qué se debe decir? No, 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 la llave, porque esto es lo mismo, te echa aire que te saca lo base. La llave es un personaje que surgió a partir de una idea que me pidieron en un acto, no recuerdo, era un acto sobre el chequeo de emulación en la provincia. E hice un personaje que era un marginal, o sea, se diferencia mucho de la llave que actualmente hago para la televisión, que la gente conoce, porque aquel era un marginal que trataba de incorporarse a la sociedad y venía la comicidad, se derivaba de ese contrapunteo entre lo que él fue en su pasado y lo que quería hacer. Entonces un tipo inventó un ventilador con un motor de lavadora, agarró el motor de lavadora y le puso la hélice y eso, para cambiar eso, entonces no le cambiaron el ventilador. Y después se enteró que iban a cambiar entonces la lavadora. ¿Qué hizo? Agarró la lavadora y le puso un motor de merjovina. Ahora cuando va a lavar y prende eso, la lavadora se desprende y da la vuelta a la manzana. Bueno, el humor en mí es una cosa natural, porque yo realmente no tengo antecedentes familiares de humoristas, por lo menos de artistas reconocidos, humoristas, lo que sean, porque yo tengo unos tíos hermanos de mi papá que son muy simpáticos en círculos familiares, en fiestas, son muy ocurrentes, que tienen una hilaridad muy grande en las cosas que hacen y dicen, y entonces esa gracia natural, mi papá también es muy ocurrente. Bueno, eso yo no puedo decir. Cuando habla, es muy serio, pero cuando habla y estamos en ese ambiente y se le ocurren cosas, juego de palabras. No, no, no. No, a mí se me ocurre algo, no se le ocurre a cualquiera, pero no es que yo soy un humorista. Le busca soluciones a lo que se está tratando a partir del humor. Se lo llevo todo. Pero bueno, estoy orgulloso de eso. Pero mis aspiraciones no son solo ser mejor en mi peso, ¿no? Sino también pesar más. Pero para pesar más tengo que prepararme mejor, entrenar mejor, mejor. Mejor no hablo. Mejor no hablo, porque yo lo que quiero es llegar a integrar la división de los pesos completos. Lo que vale ahora es el peso completo. Antes que tú te encontrabas un maní a 20 kilos. Ahora el peso completo va a ir para adelante, ¿entiendes? Tú me ves así y yo participé en las Olimpiadas de Atenas. Yo fui a coger la experiencia. Es verdad que cogí golpes. Hay que decir la verdad. Es verdad que cogí golpes. Pero bueno, yo fui. Mira, la primera pelea que yo eché, la primera pelea la perdí. Por culpa del árbitro colombiano. Seguro que yo era pelado y se sé mentira de él. Porque el árbitro colombiano no fue a ese combate. Por eso mismo, si él va, yo vamos. Porque yo había cuadrado con él eso, ¿entiendes? El tipo no fue. Me dieron un entragolpes en aquella cara. A serio, me dejaron la cara que yo parecí un payaso. Fíjate que no pude salir por la noche. Tú sabes que tú vas a nuevo a un lugar y tú dices, no, cuando termine la actividad voy a conocer Atenas. Hago una vuelta y era un D2. ¿D2? ¿Viste tú cómo yo tenía aquella cara que no pude salir? Mira, me hicieron así, mira. Me cogieron y me dijeron en el ojo de ese. Lleva. Me dejaron el ojo que apareció una lámpara recargable. Cuatro horas encendido, necesitaba venta para recuperar. Así, mira. A ustedes me dejaron. Yo dije, no, no, pero yo tengo que ganar. Yo no puedo irme así. Aquí yo me llevo una medalla, un diploma, un bono, algo. Yo no lo llevo así y fui para el segundo combate. El segundo combate me lo quitaron. Al contrario, me lo quitaron arriba. Al contrario mío, si no me lo quitan, me matan. Bueno, Miguel es un excelente abogado que siempre ha sabido delimitar en cuanto a su profesión y en cuanto a lo que es el humorismo, creo que con resultados muy buenos en el trabajo. No ha resultado siempre de satisfacción ver cómo una persona combina dos funciones que son tan difíciles. Lo que pasa es que existen las dos cosas en la misma persona. Pero aquello es un trabajo serio y esto es, como ya se sabe, humor. Es admirado por todos nosotros como compañero, como profesional. Porque es un abogado que cuando está en su profesión se dedica con seriedad a su profesión. Es un abogado técnico, un abogado que tiene la consideración del público, que tiene el respeto del público. Bueno, yo creo que él lo ha sabido delimitar muy bien. Yo creo que Miguel cuando entra por la puerta, no es que no tenga un toque de lo que tiene el cubano, de humorismo como tal, pero lo ha delimitado muy bien y ha llevado su carrera como profesional con una excelencia tremenda y muy independiente realmente de lo que es el humor. ¿Cómo están mis actores preferidos? Oye, estamos intrigados. ¿Qué es lo que tú quieres hacer con nosotros en las actividades? ¿Se explica? ¿No, Indalecia? No, muchachos. Una cosita sencillita ahí. Vamos a hacer una representación de acuerdo a lo que se sienta. ¿Qué yo voy a hacer, Indalecia? El príncipe. ¿Qué príncipe de qué? ¿Mi vida? El príncipe va a ser el muchacho, ese que está sentado ahí, ese que está ahí de la gordita. ¿Eso va a ser el príncipe? ¿Ustedes dos? ¿Qué príncipe de qué? Mira, ya yo no sé ni lo que estoy diciendo. ¿Qué personaje vamos a ser nosotros? ¿Mío? ¿Ustedes dos? Sí. ¿Pero ustedes no se ven la figura? ¿Ustedes van a ser el manatro de la cenicilita? ¡Ay, sí! Pero ven acá, ¿qué te crees? Pero ven, tú no quieres coger a nosotros para eso. ¿Y tú de qué vas a hacer? De la calabaza, ¿no? ¡Mío! La calabaza que se convierte en carruaje. Porque no me digas que tú eres cenicilita. Porque que cuando te ven a aparecer es capaz que el baile se termine a las nueve y no a las doce. ¿Qué pasa? Oye, pero es verdad que ustedes dos pueden ser frecos los dos. Yo voy a ser de cenicilita. Yo voy a ser de cenicilita. Tú me ves así ahora porque estoy así como quieres, no me he preparado y eso. Pero cuando yo me maquille y me vista, hasta Shakira va a sufrir. Porque así como tú me ves, yo soy una sirena. Una sirena. De la policía, ¿no? Redonda y cañadeza. Es que en todo hay humor. Hasta en lo más triste, hasta en lo más oscuro a veces. De la muerte se saca el humor. Los cubanos, bueno, esa es una frase ya redicha y por mil gente que nosotros nos reímos de todo. Incluso en un velorio saca chistes, pero es que es así. Yo me fijé en él por un hombre sencillo. Cuando yo no hago humor, parece un trabajo en la lengua. Estoy haciendo humor inconscientemente. Muy inteligente, caballeroso. Esas cosas me llamaron la atención de él. En todo hay humor y de todo te nutres tú para eso. ¡Una bullazao! Una bullazao es meterse en el samba y hacer una bullaza. El profesor Río ha venido un escandaloso hoy. ¡Ah, profesor! Estoy contento, profesor. Estoy contento. Yo voy a danzar samba próximamente. ¡Ah, y Vinha! ¡Oh, buenas noches! ¡Buenos noches, Vinha! ¿Vocés está preparada para carnavales? ¡Pero claro que sí! Pero ¿por qué acontece con el profesor Río y yo? Por las experiencias del carnaval pasado, están inventando nuevos pasos de samba para coger cervecinha en carnaval. ¡Ay, pero qué interesante! Dos pasos se llama Apolima Sao Muerto Brigada. Si acontece que vos se metes en medio de tumulto que existe alrededor del kiosco, ponen la música de samba y empiezan a ejecutar el paso conocido como Chivo metió un hormiguero. ¡Mais, Vinha! ¡Muyendo rápido los pies de silla! ¡Ah, entonces la gente empieza a apartar los pies de vosé! Cuando se entra en los pisotones, vosé aprovecha y mete su jara en el mostrador. Aunque después, te das cuenta que alguien empleó otra técnica, que es la conocida por gato metido en el mismo hormiguero. Que sin dar un paso, se metieron la mano dos bolsillos suos. Y vosé te, 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 te que devolver la cerveza, porque no tiene con qué pagar. ¡Tú sabes! Recuerdo, es recuerdo mucho grande que usted en los carnavales 2008. Son un recuerdo muy vivo. El profesor Río y yo, tengo un recuerdo vivo de los carnavales 2008. 2008 gente arriba de Mel, en la pipa, para coger cerveziña. Fue un espectáculo divino. La gente con jarra en la mano suya, elevándose al cielo, como si esperaran que Deus se la llenara. Le gusta hacer de todo, pero no puede hacer de todo, porque realmente su trabajo, es muy exigente con su trabajo. Si yo pudiera modificar el tiempo, yo pienso que para un humorista, ya falta, pero por lo menos para un humorista como yo, que estoy enredado voluntariamente en más de una cosa, el día debería tener más de 24 horas. Tiene el programa de la radio, que es un programa semanal. Todos los sábados y domingos, es escribir el programa del lunes. Eso es religioso. Más los 4 o 5 billones que tiene que entregar a la televisión. Más los trabajos diarios del bufete. Entonces, yo constantemente estoy trabajando. Y incluso cuando estoy haciendo otro tipo de actividad, estoy generando ideas. Eso es trabajo también. No es solo sentarte a escribir. Y aquí en la casa, bueno, a veces saca un tiempecito para mí, más tiempecito para su niño, porque sí, entre tanto trabajo, sí siempre saca, aunque sea un poquito para jugar con el niño. Yo no aguanto, tiene que darle vuelta al niño. Es humorista y un buen hijo. Se cuenta bien con su madre, con sus padres, con sus hermanos, con toda la familia. Es bueno en las dos partes. Baja y juega pelota, dibuja. Al niño le gusta, se inclina mucho también por la plástica, por la pintura y se ponen los dos o los tres nos ponemos y dibujamos, jugamos con él un ratico porque hay que dedicarle tiempo al niño. Miquel, vamos, caballito se ha bañado, suba. General, ¿cómo está? Le amo a su enemigo. Oye, mijito, te llamo para saber a qué hora nos van a atacar. A las cuatro de la mañana, hay presión temprana, ¿por qué no nos atacan un poquito más tarde? Como a las ocho, sí. Sí, después de desayuno. Fíjate, cuadrado eso. A las ocho, ni un minuto más, ni uno menos. Otra cosa, aguanto, ¿no fue? ¿Con cuántos cañones viven? ¿Con diez? Ahí, pero si me abuso, ¿por qué no quitan nueve? ¿Hasta cuándo el humor conmigo? Yo creo que hasta que me muera, o hasta que después que me muera, porque pienso dejar escrito como epitafio en mi tumba, algo que sea que esté entre lo simpático, lo gracioso y lo duro que es haberse muerto. No sé, a lo mejor camina despacio que estoy durmiendo o no se ría, que soy, no sé, algo así. Estoy ideando, un día te digo. Tremendo personaje.